Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús se fue a Nazaret, donde se había criado, y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desarrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos daban testimonio de él, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decía, ¿No es este el hijo de José? Él les dijo, Seguramente me vayas a decir el refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído, que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Zaretac, de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Nahamán, el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Con estas palabras Jesús comenta en la sinagoga de Nazaret, un texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Estas palabras tienen un sentido que sobrepasa el concreto momento histórico en que fueron pronunciadas. El Espíritu Santo habita en plenitud en Jesucristo, y es Él quien lo envía a los creyentes. Pero, además, todas las palabras del Evangelio tienen una actualidad eterna. Son eternas porque han sido pronunciadas por el Eterno, y son actuales porque Dios hace que se cumplan en todos los tiempos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hemos de recibirla no como un discurso humano, sino como una palabra que tiene un poder transformador en nosotros. Dios no habla a nuestros oídos, sino a nuestro corazón. Todo lo que dice está profundamente lleno de sentido y de amor. La palabra de Dios es una fuente inextinguible de vida. Es más lo que dejamos que lo que captamos, tal como ocurre con los sedientos que beben en una fuente. Sus palabras salen del corazón de Dios, y de ese corazón, del seno de la Trinidad, vino Jesús, la palabra del Padre a los hombres. Por eso, cada día, cuando escuchamos el Evangelio, hemos de poder decir como María, hágase en mí según tu palabra, a lo que Dios nos responderá. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Ahora bien, para que la palabra sea eficaz en nosotros, hay que desprenderse de todo prejuicio. Los contemporáneos de Jesús no le comprendieron porque lo miraban sólo con ojos humanos. ¿No es este el hijo de José? Veían la humanidad de Cristo, pero no advirtieron su divinidad. Siempre que escuchemos la palabra de Dios, más allá del estilo literario, de la belleza de las expresiones o de la singularidad de la situación, hemos de saber que es Dios quien nos habla. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!